Ok, vamos, son las once y media, estamos, estamos, un señor que tenía un matrimonio y tenía una buena onda con su mujer, se llevaban bien, pero él sentía que últimamente en la hora de amar, solo él disfrutaba. Y ella como que, sí, pero mi amor, ¿sentiste lo mismo que sentí yo? ¿sentiste la explosión? Sí, fue rico. Y él como que se empezó a poner cachubo, como que sentía que ya no vibraba, que ya no tiritaba, como en el principio. Entonces dijo, sería yo, se iba al baño, se desnudaba, se miraba, se compró un espejo de cuerpo, se miraba, estoy, estoy bien, no estoy tan guatón, tengo, tengo unas buenas medidas, puedo tomar ahí y todo. Y se imaginaba así, ah, 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 me muevo bien, se grababa con el celular, ah, me veo rico, incluso me pasan, güey, aquí me voy a ir a ver a un especialista. Y fue a ver a un urológo, entonces el urológo le dice, por favor, señor, pónquese acá, tiene una mesita, el urológo, por favor, desenfunde. Desenfunde, chupame, ok, sacó el estetoscopio, diga 69, sí, perfecto, la vena está correcta. La vena, la vena, la vena, la vena, la vena, pero si es, es un chiste, pónquese, la vena, la vena está correcta, los cuerpos cavernosos, los cuerpos cavernosos de modo adecuado. El baile, el baile, está adecuado. Nivel de reflexión perfecto, hoy tengo un orzuelo, estamos bien, el capullo, está bien. Señor, le dice, usted tiene un totalmente funcional y normal, o sea, yo creo que el problema no pasa por usted, puede ir en paz. Gracias, doctor. Y sale y dice, pero, en realidad tengo mi cuestión bien montada, todo funciona. ¿Por qué mi mujer no? Tengo que ir a ver a un sexólogo, entonces. Y parte donde es un sexólogo, justo ahí, sexólogo, justo afuera decía, sexólogo, doctor del orto. Entra ahí, dice, el doctor del orto, sí, señor, el doctor del orto, lo buscan acá en paz, por favor, ya. Oiga, ¿usted es doctor? Sí, sí, pero aquí atendía antes otro doctor. Sí, antes atendía acá un neurólogo, el famoso doctor Verdugo Odela, ¿no? Pero ya no estaba, el doctor Verdugo Odela no se fue a... En fin, pero no importa. ¿Cuál es su prueba? Le dice, mire, me parece que yo soy cuático. Para hacer el amor yo soy cuático, me acabo de revisar mi cuestión y está todo bien, pero mi mujer como que no, parece que no disfruta, entonces yo no sé qué puedo hacer. Dice, mire, le voy a pedir lo siguiente. Vaya a su casa y deje la cámara escondida del celular y grábese cuando esté haciéndolo. Y después me trae la grabación y yo acá la puedo analizar. Parte esa noche de la casa, se pone a hacer el amor con su mujer, dejando la grabación, agarra la grabación al otro día, parte donde el doctor, le dice, mire, aquí está. ¿La ve? Esa es su mujer, le dice, sí. ¿Ah? Buena campeona, ¿ah? ¿Ah? Tarto, güey. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Si quiere vaya a dar una vuelta para afuera nomás. ¡Oh! ¡Ah! Oiga, pero, oiga, pero, oiga, pero, oigo, usted realmente es cuático. ¡Oh! ¿Cómo hace eso? Exacto. Porque eso es como el tirabuzo, pero con flip-flop. Sí, perfecto. Ah, le dice, mire, ya sé lo que pasa. Ocurre, una vez a las 500, pero ocurre, que a veces cuando el hombre se pone muy empeñoso, la mujer se excita tanto, es tanto el nivel de calor interno que vive la mujer, que al final no goza nada. Como que se sobrepasa revoluciones. Es como un motor de un auto. Si se pasa de calor, el auto se funde, no funciona. Entonces usted tiene que controlar eso. Entonces dice, pero, doctor, yo, a ver cómo le explico, yo, yo era animador de televisión, o sea, yo soy cuático. Yo soy un hueón cuático. Para que vea que soy cuático, y después fui público. Para que vea que soy cuático. Porque mi hermano es impotente, pero eso cuenta chistes, pero yo soy cuático. Yo soy cuático, doctor. Le pongo cualquier color, entonces no me puedo medir. Entonces le dice, mire, si no es para tanto tampoco, lo que tiene que hacer es muy sencillo. Cuando haga el amor con su mujer, cómprese un abanico, y mientras hace el amor, le echa bien tecito con el abanico, para que no se caliente tanto, y así va a ver que ya va a disfrutar. Así es simple. Un abanico, un abanico. No uno lo comía, no es que parezca un abanico piola. Aquí a la vuelta vende un abanico, hágale con el abanico, mientras usted está ahí lo mejor. Y va a ver que le va a ir. Gracias, doctor. Parte, se compra un abanico, llega, está ahí con la mujer. Mi amor, hoy día sí que sí. Espérate nomás, ¿ah? Espérate nomás, mire lo que tengo aquí. Un abanico. Aquí te quiero ver, con el abanico, mierda. Y va para allá, empieza ahí. Pero no te voy a ir tanto, no te voy a ir. Espera, espera, espera. Y agarra el abanico, empieza a abanicar. Como que no lograba dar con el ritmo, porque como que... Espera, espera, espera. Pero no te vayas, no te vayas desconcentrado. Espera, espera. Ah, puta la verdad, no puedo, no me resulta. O te abanico, te hago el amor. Ya, chao con el abanico, ven pa' acá. Y no pasó nada nuevamente. Entonces la mujer le dice, pero ¿qué hiciste, tarado? ¿Qué es esta cuestión? ¿Qué es del abanico? Otra, le dice, te quiero explicar que el doctor me dijo que te tenía que abanicar mientras te hacía el amor, pero no puedo, no me concentro, o te hago el amor, o te echo... Ay, que eres tonto, gallo. Eres tan tontín, le dice. Pero ¿por qué no lo dijiste antes? Era tan sencillo como que contrates a alguien para que me abanique mientras tú me haces el amor. Chucha, en realidad, po, es tan evidente, contrato a alguien que te abanique mientras yo te hago... ¿Pero a quién, po? No, era un amigo, po, que te agarré en pelota, po. Vos, anda por ahí, te contrataría cualquier gallo que no conozcamos, que te eche viento a mí mientras tú me haces el amor. Y pártate. Y va por la Plaza de Armas, y había un negro de dos metros a la hora en que no. Le dice, hola, hola, amigo, ¿de dónde es usted? De Cuba. ¿En serio es de Cuba? Por Santa María, amigo, que soy de Cuba. Entonces le dice, mire, usted, si yo le tiro unas moneditas, ¿usted le podría echar viento a mi mujer con un abanico mientras yo procedo a hacer lo que un hombre hace? ¿Es por qué, no? Y pártate. Y va caminando, y iba el negro ahí como que daba unos saltitos raros, como que caminaba. Pero la cosa bien extraña es que nunca nadie logró descifrar. Bueno, entonces el tipo llega a la habitación, le dice, ya, mi amor, te presento a Joao. Joao nos va a echar viento con el A, mientras yo te A. ¿Estamos listos? Sí. Ok. ¿Estás listo tú? Listo. Perfecto. Empieza. Y luego. ¿Y él? Y la mujer. ¿Mi hijita? ¿Mi hijita? ¿Mi hijita? ¿Siente algo nuevo, no? Mi amor, la verdad que no siento nada raro. Puta negro, echa más rápido. Viento, po, ¿eh? Y él seguía, ah, 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 ah. ¿Y ahora? No, mi amor, no. La verdad que no siento nada. Ya, pues, negro, po, buena tira, echa mejor viento. ¿Y ahora, y ahora? Puta, la verdad que no siento nada. A ver, para, 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 para. A ver, negro, sácate la ropa. ¿Qué estás diciendo? Sácate la ropa. Sácate la ropa. Anaconda o tuelta. Ah, ok. A ver, espérame un poco, mi hijita. Ven para acá, negro. Ponte ahí detrás de mi mujer. Se iba a ponerte detrás, pero se tuvo que morir como dos metros más atrás en rebelde. ¿Y saber? Hazle el amor a mi mujer. ¿Estás seguro? Hazle el amor, tenemos seguro de vida. Hazle el amor a mi mujer. El negro, que le han dicho, po, bueno. Uh, pa, uh, uh. Y él agarró, él agarró el, 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 el abanico. El abanico y empezó. Dale, negro, dale, negro. Y el negro, uh, 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 uh. Y él caí. Y mi hijita, ¿siente algo ahora, no? Y la mujer, ay, sí, sí, lo siento todo. Viste, bueno, así se abanica, mierda, así se abanica. El abanico, el abanico, el abanico, el abanico, el abanico.